¿Qué es eso tan gracioso? No, unas fotos que me dio tu tío. Vaya pinta que tenía en los 70, macho. Aunque esta está bastante buena, te lo digo, ¿eh? ¿Es un melazo o no es un melazo? Es mi madre, imbécil. ¿En serio? Ahora entiendo de dónde ha sacado esos ojitos que me traen por la calle de la amargura. O sea, no puede ser. ¿Qué pasa? Que mamá dijo que el tío se vino a Berlín porque quería alejarse de la familia, pero mírales, estaban aquí en Berlín y se llevaban tan bien. ¿Pero por qué nos mentiría? Algo huele a podrido.